Ya llegó el fin de semana, vamos a pasarla bien, con toditos mis amigos y gozando de los lindos sabrosos hasta amanecer, con toditos mis amigos y gozando de los lindos sabrosos hasta amanecer, y en esta fiesta yo quiero que formemos el 20, al ritmo de chirimía, jugabundo de tamborito, 30 días de 6 a 6, al ritmo de chirimía, jugabundo de tamborito, 30 días de 6 a 6, y solo tomamos diche, toma seca y tumbacatre, arrechón y arranca choncha, que hasta el cucu te late, y solo tomamos diche, toma seca y tumbacatre, arrechón y arranca choncha, que hasta el cucu te late, 3 días de rumba, y estamos como el primer día, colombian fol, fueron 3 días de rumba, y todo el mundo contento, y en coros todos decían ay, gocemos que esto está bueno, y en coros todos decían, ay, gocemos que esto está bueno, y en esta fiesta yo quiero que formemos el 20, al ritmo de chirimía, jugabundo de tamborito, 30 días de 6 a 6, al ritmo de chirimía, jugabundo de tamborito, 30 días de 6 a 6, y solo tomamos diche, toma seca y tumbacatre, arrechón y arranca choncha, que hasta el cucu te late, y solo tomamos piche, toma seca y tumbacatre, arrechón y arranca choncha, que hasta el cucu te late, y solo tomamos piche, toma seca y tumbacatre, arrechón y arranca choncha, que hasta el cucu te late, borrachera, ay que 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 borrachera, Yo no quiero whisky, yo no quiero ron Yo quiero es un biche y un buen arrechón Arrimo de bun, de marimba y tambor Saquen los pañuelos que esto se formó Ay, qué borrachera 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 Aquí no hay colores, aquí hay el sabor El negro y el blanco, una sola voz Que griten en coro, no paren por Dios Que esa rumba sigue hasta que salga el sol Ay, qué borrachera La que me pegué Ay, qué borrachera Ay, oí Ay, qué borrachera Oye, suavía Ay, qué borrachera Toma seca Ay, qué borrachera Tumba catre Ay, qué borrachera Arrechón Ay, qué borrachera Y el piche Ay, qué borrachera Volcón urbano Reguebunte Del Pacífico Moncho segura Y su colombia un sol Ay, qué borrachera 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 Gracias.